Hola chicos, ¿qué tal mis niñas? ¿Cómo estáis todos? Espero que bien, ¿vale? Hoy venimos a dar una lección súper fácil de matemáticas, ¿vale? De los días de la semana. Y cómo vamos a empezar, si no es cantando. Así que, venga, vamos allá. Una, dos y tres. Lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo, son siete días a la semana, cinco en el cole y dos en casa. Ahora los aprendo cantando así, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien, muy bien esa ayudanta que me he buscado. ¿Os ha gustado? Claro que yo no canto ni la mitad de bien. Bueno chicos, nos sabemos los siete días, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La única diferencia es que en lugar de estar cinco en el cole y dos en casa, ahora llevamos siete en casa. No pasa nada. Todo llegará y nos volveremos a encontrar en el cole, ¿vale? Vamos a hacer una serie de juegos para ir entendiendo bien de qué va este tema, ¿vale? de matemáticas sobre los días de la semana. A ver, os voy a ir poniendo ejemplos, ¿vale? Como he dicho. A ver, si hoy es miércoles, ¿quién me sabría decir qué día fue ayer? Muy bien, si hoy es miércoles, ayer fue martes, ¿verdad? Un animalito anterior. Y si hoy, por ejemplo, es jueves, ¿qué día será mañana? Muy bien, sería viernes. Estupendo. Venga, y ahora vamos a complicarlo un poco más. Vamos a poner al día de la semana un número. Por ejemplo, si yo os digo hoy es sábado, día ocho. Si hoy es sábado, día ocho, ¿es cierto que mañana será domingo, día siete? No, claro que no. Si hoy es sábado, día ocho, mañana será domingo, día nueve. ¿No? Muy bien. Y si yo os digo, chicos, hoy es día veinticinco domingo. Si hoy es día veinticinco domingo, ¿es posible que mañana será lunes veintiséis? ¡Sí! ¡Bravo! Claro que sí, porque después del domingo volvemos a comenzar con el lunes, ¿verdad? Muy bien. De lunes pasamos a martes. De martes pasamos a miércoles. Y si yo os digo, si hoy es miércoles, pasado mañana, ¿qué día será? Si hoy es miércoles, y mañana es jueves, pasado mañana será... ¡Muy bien! ¡Viernes! Muy bien, chicos. Hay que repasar un poco, pero es cuestión de poner ejemplos y de entender. Mientras os sepáis los días de la semana, lo tenéis súper fácil y súper chupado. ¿Vale? Que os echo mucho de menos. Os quiero. No me cansaré de decirlo. Pasadlo bien. ¡Chao!